¡Ay, caballero! ¡Ay, caballero! ¡Ay, caballero! La zancochería en su punto. Tuviste ayer el picadillo mezclado con LML y con restos de carne de pollo y no sé qué y no sé cuánto. Tú has visto los picadillos. Tú has visto la... ¿Cómo se llama la carne? La ropa vieja esta de cáscara de plátano. Mira, mira otro de los opositores de mantequilla, de los rosaditos. ¿Te acuerdas el vivero? El vivero de Ciberclaria este. Bueno, pues él también hizo la ropa vieja y le pareció indignante que los que comemos bien digamos que esto es un asco. Estos son los que se oponen. Esta es la prensa independiente. Estos son los que tendrían que estar exigiendo no inventar ropa vieja con cáscara de plátano sino tener carne real para poder alimentar a la gente. Pero por eso es que la dictadura se burla de todo, los machuca, se caga en todo, los desprestigia a todo porque todos son tan ambivalentes, todos son tan ambiguos, todos son tan pusilánimes, tan blandos, todos son tan dialogueros, tan izquierdosos, todos cojean de la misma pata socialistoide, comunistoide, de verdad que de intelectuales y de periodistas tienen muy poco estas criaturas. Estas criaturas de verdad lo que dan es vergüenza. Mira, ayer o antier hablé de un chico que participen de los primos de tu In permettas que vamos a tenerую en esta forma a las gとmas que en el momento te atrapas no las obras.